Lucas, como te darás cuenta, soy Dios Armando Maladona y quiero mandarte un beso enorme y decirte que todos estamos con vos ojalá, ojalá que puedas recuperarte te lo pedimos todos a Dios me emociono porque hoy tuve un hijo y es muy lindo y es tan lindo como vos y tiene todo el derecho de vivir como vos ¿sabes mi amor? te quiero con todo mi alma y que Dios te proteja